Será durante este mes de enero cuando el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática lleve a Consejo de Ministro la declaración de emergencias por acumulación de pateras en los puertos canarios. La idea es que con esa declaración permitirá a la empresa Traxa realizar de forma inmediata la destrucción, carga, transporte y gestión de residuos en todos los recintos portuarios de Canarias donde exista una acumulación sobrevenida de embarcaciones debido al repunte migratorio. La Restinga en el Hierro y Harinaga en Gran Canaria son los puertos con mayor número de embarcaciones acumuladas y desde que comenzó el repunte migratorio se ha estado trasladando pateras y cayucos a otros espacios. Es el caso de unos terrenos ubicados en la trasera del mercado municipal de San Fernando en San Bartolomé de Tirajana y que fue fruto de una quema de cayucos cuyos autores se desconoce. El denso humo y las llamas alertaron a los conductores que circulaban por la Gran Canaria 1 en dirección Maspaloma, un fuego que no causó daños personales.